Esta noche Yo no le temo a la muerte ni a cualquier mono meleínco Esta noche la dedico para llevarte a pasear Y al que se sienta más hombre que me la venga a quitar Traigo cincuenta cartuchos para perder o ganar Si porque te estoy amando la vida me han de quitar Me besaba en los cachetes con sus labios de coral Me brindaba su ternura para mí no hay otra igual Para pasearte con otro pídele a Dios que me muera Que me muera o que me maten pa' que te puedas pasear Yo no pienso abandonarte donde estés te de encontrar Mientras en el mundo viva te de amar y te de amar Mientras en el mundo viva te de amar